¿Cómo hacer un examen de nivel en Duolingo? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de Duolingo. Ahora, simplemente nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda y vamos a hacer un clic en la banderita. Por ejemplo, aquí vamos a irnos a un curso nuevo, ¿sí? En este caso, italiano. Vamos a poner en continuar. Ahora, pues para realizar el examen de nivel, vamos a dar un clic en la segunda opción. Esto va a aplicar a las personas que ya tengan un poquito de conocimiento en el idioma. Entonces, aquí te van a tomar una prueba para evaluar tus conocimientos, ¿sí? Listo. Entonces, de esta manera, pues puedes hacer el examen de nivel en Duolingo. Listo. Entonces, como podrás observar, aquí nos dice que hagamos el examen para adelantarte. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!